Hola, Mr. Paco Muñoz de Onda Cero. Lo que ha sucedido hoy, ¿puede haber dos interpelaciones? Una que el cambio de por la desatado más fútbol al equipo, o quizás es que usted lo tenía preparado así, que la primera mitad no pasase mucha cosa, y en la segunda ya por todo. Ni la una ni la otra. No lo tenían preparado. Y bueno, nunca pensábamos que sucediera eso. Ellos jugaron muy bien al fútbol, los rivales, nos presionaron muy bien, no nos permitieron conectar con los interiores, y recubrimos al pelotazo, y no estábamos ganando ni arriba ni abajo la segunda jugada. Morlane le da otro tempo al partido, otro timing, no sé cómo decirlo. Y bueno, con doble pivote y con línea de cuatro, creo que mejoramos. Es cierto que me sobraba un central, es verdad, porque ellos hacen bien, meten a Lucas Bollé de media punta, entonces mi central no tenía referencias. Ellos los esperábamos con dos puntas, puntas, y solo fue uno, y ahí nos empezó a complicar. Nos retrasaron mucho a Omar, recibían sus volantes solos. Bueno, en fin, una serie de cosas que no vale para nada. Pero sí, creo que ambas circunstancias, la entrada de mano y la línea de cuatro, al final de cuentas, esto cambia en el devenir del partido, sí. Seguimos aquí delante con Miki. Miki Toos. Buenas, Miki Toos, el de Radio Enhorabuena. No sé cómo valora esta tendencia de protagonismo de los defensas a la hora de marcar goles de la última jornada. Cero, lo valoro cero, cero. Ya le decía ayer en la prueba, me da exactamente igual, porque defienden todos y atacan todos. Y si es un córner, pues mira. No, no tiene nada que ver. Yo no quiero esto, bajo ninguna circunstancia, separar al equipo y decir, bueno, los defensas están para defender y los defensas están para hacer goles. No, hacen goles el que puede y defienden todos, atacan todos, desde el portero, si el ataque al portero inicia el juego, es el primer atacante. O sea, no reparo en ello. Ayer me lo he preguntado a un colega tuyo. Ay, este que está aquí. Sí, hola. Esto, sí, pero no, no le pongo. Vaya. Sí, seguimos con Sebas. Sí, enhorabuena, míster Sebastián Orbelia de Mallorca. Ocho puntos de ventaja sobre el descenso con 27 en juego. El colchón es muy importante. ¿Crees que hoy ha dado una victoria de media permanencia o algo así? Es difícil, Sebas, definir. No es tangible, no es el 20 por ciento, 30, ya estamos, 50, lo que es tú. Pero es cierto que dimos un paso importante, es verdad. Pero peores cosas he visto en el fútbol. Un día, no doy nombres ni equipos, pero un equipo mío, faltando ocho partidos o así, perdió en un campo rival. Ya estás buscando qué equipo y cuánto, ¿verdad? Seguro. Sí, tú. Nos pasaron por encima los rivales. Y no superaron la tabla. Yo tenía 33 y con ese triunfo llegó a 36, 37. Y el míster dijo, ya estamos preparando el año que viene para la primera división, preparando el proyecto. Perdieron todos los demás. Perdieron y se fue en la segunda. Granada mismo nos cascó dos seis aquí, ¿te acuerdas? Quedaban tres partidos. Yo vi el vestuario en segunda. Lo vi en las cartas, estábamos en descenso. Estaban descendidos. Y mira, se nos apareció la Virgen y ahí estamos. Sacamos 7-9. Nos mantuvimos. Granada, tuvaste un penalti al final. Es muy difícil. De verdad, en el fútbol, hacer cuentas y hacer valoraciones de números es muy complicado. Sí hicimos un paso importante. Ahí estoy contigo, Sebas. Definitivo, no lo creo. Con 30 puntos no te alcanza. Vamos con José. Hola, Javier. José Peña, de Televisión. Como ha visto hoy a la pareja Lari y Murici, tal vez ha sido el partido que mejor han combinado, mejor se han entendido buscándose el uno al otro, pero se le sigue el segundo a los dos estando juntos en el campo. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo dije en la previa, no sé, con tensión, no sé, que Televisión era o lo comenté ayer con ustedes, es el déficit que tiene este equipo este año es el área, el área rival, el último tercio. No estamos tomando buenas decisiones, no estamos haciendo técnicamente lo correcto. Eso nos ha condenado mucho. Hasta penaltis hemos fallado. Es decir, de nada vale, deberíamos llevar cinco puntos más. tenemos los que tenemos por merecimientos, pero es donde más énfasis he puesto, donde peor estamos en esa fase, en el último tercio, un pase, un pase a la red, un buen centro, un buen remate, les digo, que no les dé igual tirarla arriba que meterla abajo, que no, hay que señalar al portero de ellos, lo hizo fantásticamente bien, lo quiero felicitar porque realmente hizo un partido muy completo y nos privó de un par de goles más, me parece a mí. Pero sí, es donde estamos ahí y le intentamos, le intentamos con las parejas, con uno, con dos, con este, con el otro y al final no es de ellos solamente, no es ese centro que no llega bien, es ese interior que no patea bien, que la tira arriba. Pero sí, encontré coordinación en ellos y Abdón también lo hace bien y yo creo que el equipo está en una buena dinámica y ojalá nos dure de aquí al final de temporada. Alberto. Hola, ¿qué tal? Alberto Hernández, de Nacer. Sé que no eres de redes sociales acaba de... La tintorería, la farmacia, el cine, el McDonald's. Bien, Misteré, vamos, no consigo entradas, me dicen, pero yo tampoco, hijo. ¿Cómo hacemos? Te hablo del partido de hoy. Al terminar el encuentro, Raillo en redes sociales, en las redes sociales del club, ha mandado un mensaje a la afición, resumiendo, bueno, pues una arenga, disfrutar del fin de semana, importantísima victoria y a ver si llega pronto la Copa del Rey. Ha terminado Raillo ese mensaje en redes sociales. Este triunfo en Liga es inevitable pensar que da permiso para relajarse en la Liga un poco para... No, es absolutamente evitable, evitable. ¿Se puede pensar un poco más la Copa del Rey? No, no, Valencia, Valencia, absolutamente Valencia. Es cierto que hay aquí un espacio que es las selecciones nacionales, pero yo me centro en Valencia 100%, totalmente, totalmente. Si no, no, decía a Seba, con 30 no te alcanza, créemelo, no te alcanza y Alberto y estás jugando con fuego, piano, piano. Vamos allá atrás con Miguel. Hola, Javier, Miguel Chacartegui, Diario... Te oigo todo, Miguel. Diario de Mallorca. No sé si hoy hemos visto al Radonji que esperábamos ver, ese Radonji diferente, atrevido. Es verdad que con algunos... Ah, qué bueno que lo mencionas, cabrón ese. Tiró una vez, es una contra del libro, no nos empatan, porque el chico en vez de pegarle alto le pega abajo y no es un 3 para 2 que Lucas Boye pateó al arco, pero si no patea al arco es gol de ellos y lo hubieran matado. Y la otra también, esto, pierde una en mi campo, yo le he dicho, está adaptándose al fútbol español apenas y al arbitraje español. En mi campo, no, ese drible que tiene y esa velocidad que tiene del campo, de la línea para adelante, hacia atrás, máxima seguridad, pase de seguridad, juega fácil, no te compliques. Pero bueno, está entrando, sí es alguien distinto, eso es verdad, es alguien que te da cosas del banquillo para adentro, eso es verdad. Y estoy contento con él y con todos, pero sí, por poco nos compromete el partido con su pelota esa. ¿Te acuerdas o no te acuerdas de esa? Puf, si no te la recuerdo. ¿Juanmi? ¿Qué tal, mister Juanmi de Sánchez de Marca? ¿En directo? ¿No estás en directo hoy? Bueno, no estoy en la radio, me toca otra cosa, pero... Venga, Juanmi. La Levia dijo que era un partido importante, no una final, pero sí un partido muy importante. Imagino que se va con la sensación de que han aprovechado la oportunidad y sobre todo un momento en el que además le pide un parón ¿Te imaginas bien? Supones bien, ya lo decíamos con Sebas. Era un partido importante, como serán los que restan, pero este especialmente, por ser un rival directo, porque el otro rival directo había perdido, porque viene un espacio de 15 días sin fútbol, porque estamos en casa, era un partido muy importante. ¿Miguel? Sí, la última por verte, Javier. En el penalti del Real Arena dijimos que de la del Marca se podía significar en un punto de desinflexión. Es verdad. Hoy ha logrado su tercera asistencia, no sé si le ve mejor. Sí, ayer lo dije, le veo mejor, mucho mejor, o lo dije hoy, no sé, a él y a Larín los veo como totalmente adaptados, totalmente esto, si juegan o no juegan, es culpa del entrenador, no de ellos, ellos están muy bien, entrenan muy bien, tienen buen talante, son profesionales los dos, que fueron los refuerzos, digamos, de mayor envergadura, o de lujo, no sé cómo decirlo, y estoy muy contento con Sergi, muy contento, sí, y encima, pues tiene esa varita, ¿no? Y ese carácter para tirar el penalti y para tirar el corn de la victoria, estoy contento, sí. Vale, pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí, gracias a todos y buen fin de... Gracias.